Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Leandro y en el día de la fecha vamos a estar hablando sobre Automation from Noob to Beginner, un comienzo rápido. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Leandro, me dicen Lea Ruth. Más o menos hace que trabajo en seguridad informática 8 años. La realidad es que me pasé por varios departamentos dentro de lo que es el área de seguridad. Más o menos estuve 4 años como Pentester Web, hace 2 años que estoy como Pentester Mobile y aproximadamente en el mundo del BookBounty hace más o menos un año que estoy. Yo le suelo dedicar mi tiempo libre al mundo del BookBounty. Y sobre todas las cosas, esta es mi primera presentación en la 8.8. Bueno, un poco de disclaimer rápido. Básicamente lo que voy a estar enseñando en la charla y mostrando sobre la tool que armé, todo esto es para utilizarlo en ambientes controlados o sobre algún scope en el cual nosotros tengamos permiso para realizar nuestros análisis de seguridad. Bueno, un poco de agenda. No, en este caso no hay agenda. No soy muy fanático de ellas. Así que la idea es que a medida que va pasando la charla, vayamos viendo juntos de qué se trata la misma. Así también le da como un poco más de sorpresas. Bien, ¿por qué la charla? ¿Por qué la estoy dando? ¿Por qué estoy acá? Básicamente lo principal que veo en esto es poder devolverle a la comunidad un poco de lo que yo he aprendido de ella. Yo hace muchos años que participo en la comunidad de seguridad informática lleno de diferentes eventos, yendo a cursos tanto pagos como gratuitos. Entonces adquirí bastante conocimiento, conocí mucha gente. Entonces hoy por hoy que tengo un poco más de experiencia que quizás otras personas o los nuevos, la gente que está recién empezando, quiero devolverle eso a la comunidad. Aportar un poco un granito de arena de lo que yo sé hacia las personas que recién arrancan o quizás personas que por ahí no se dedican, en este caso por ejemplo, a lo que es el bookbante. Las motivaciones de la charla o por qué llegué a esta charla, a lo que es la automatización. Primero y principal un poco de curiosidad. Nosotros que trabajamos en seguridad informática o la gente que viene del área de lo que es la informática en sí, generalmente siempre tenemos curiosidad por seguir aprendiendo un poquito más, por el aprendizaje que eso lleva. Cada vez que queremos aprender algo o cada vez que queremos desarrollar algo, nos tenemos que ir aprendiendo. Un poco por diversión, otro poco porque es un hobby para mí hacer esto. Y sobre todas las cosas por el bookbante en sí. Cuando empecé en el bookbante me di cuenta que una de las claves de esto era tener cosas automatizadas. Entonces, esas fueron un poco las motivaciones que yo tuve. Ahora bien, ¿qué es el bookbante? Bueno, básicamente es que una empresa nos paga a nosotros por las vulnerabilidades que le reportamos. Ese monto de plata puede variar por la criticidad de la vulnerabilidad. Quizás una vulnerabilidad crítica se paga mucho más que una vulnerabilidad baja. Y cada empresa tiene sus diferentes tablas de bookbante en el cual quizás no todas las empresas pagan los mismos montos. Pero básicamente es eso. Una empresa te paga al analista de seguridad por haberle reportado una falla de seguridad. Ahora bien, ¿por dónde reportamos esas fallas? Bueno, hay distintas plataformas para hacer esto. Algunas de las más conocidas son estas que pongo acá en la presentación como HackerOne, BookCrowd o Integrity. Uno se registra como hackers y las empresas justamente se registran como empresas para que uno pueda reportarles a ellas las vulnerabilidades y ellas luego nos pagan. Hay algunas empresas que pagan con plata, hay otras que dan premios, remeras por ejemplo, un bus o una campera. Y hay otras empresas que directamente te dan como digamos puntos de reputación. No hacen ningún pago pero quizás a uno le sirve para tomar experiencia. Por ejemplo, en este caso, dentro de lo que es la plataforma HackerOne, hace poco, hace creo que unas semanas, se sumó TikTok, esta red social, a la plataforma de HackerOne. Y como podemos ver, a simple vista nos dice cuál es el sitio de la empresa, los bounties que pagan, los montos más o menos que paga la empresa, cuántos assets hay en Scope y hasta el momento cuántos reportes fueron resueltos, en este caso 42. Y por otro lado, lo que más nos importa a nosotros es saber puntualmente cuál es el Scope que podemos analizar. Por ejemplo, en este caso nos dice que asterisco.tiktok.com puede ser analizado. ¿Qué significa que hay un asterisco por delante? Que es que todos los subdominios de la compañía están dentro de ese Scope para ser analizado. Por ejemplo, un subdominio puede ser, en este caso, business.tiktok.com. Y por otro lado, nos dice que dentro de ese Scope nos van a pagar todas las vulnerabilidades, desde la más baja hasta una crítica, y que es elegible para ese pago de bounties. Ahora bien, estamos registrados en la plataforma de BookBounties, sea cual fuese como las tres que le dije anteriormente. Luego seleccionamos el Scope que queremos analizar. ¿Qué nos falta? Empezar justamente a hacer el análisis. Bueno, acá es donde arranca el workflow de esta etapa que se llama la etapa de reconocimiento. Nosotros en esta etapa lo que queremos hacer es tener noción o tener conocimiento de todo lo que abarca esa empresa para poder empezar a buscar y luego reportar vulnerabilidades en caso que las encontremos. Bien. Entonces, bueno, seleccionamos el target. Una vez que tenemos el target seleccionado, tenemos que empezar a hacer la enumeración de subdominios. Esto lo podemos hacer con diferentes herramientas. Por ejemplo, alguna de las más conocidas son FindDomain, AssetFinder, AMAS o SubFinder. Una vez que tenemos enumerados todos estos subdominios, queremos ver cuáles están vivos o cuáles responden a protocolos, por ejemplo, como HTTP o HTTPS. Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las herramientas que podemos utilizar es HTTP Pro. Por otro lado, podemos utilizar WebAC URL, que lo que hace es buscar en el histórico de internet, llámese, todas URLs relacionadas a este scope en cuestión. Después podemos tomar screenshot de estos sitios a los cuales se encuentran vivos y tomar también los requests y los response. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con la herramienta Quatunnel, que es una de las más utilizadas para sacar justamente screenshot de pantalla. Nosotros le pasamos el listado de subdominios vivos y esta herramienta lo que empieza a hacer es tomar captura de cada sitio y luego encima lo presenta en un informe. Después, para buscar parámetros, podemos utilizar herramientas como ParamSpider. Podemos hacer búsqueda de directorio. Para esto podemos utilizar la herramienta tan conocida de Dirsearch. Y, por ejemplo, también podemos hacer búsqueda de archivo JS con herramientas como SubJS, Link Finder o New Sera. Ahora bien, nosotros vemos todo este Recon, toda esta parte de Workflow que les estoy contando y todo esto lleva un tiempo prudencial. Imagínense que, más o menos, si hago un cálculo rápido, tenemos aproximadamente 10 herramientas, más o menos. Un poco más, un poco menos, pero pongamos 10 herramientas de ejemplo. Tenemos que correr una herramienta, esperar que termine, volver a correr la otra, esperar que termine. Todo esto lleva tiempo. Y algo que pasa en el mundo del Bookwanti es que, de alguna manera, tenemos que ser rápidos. ¿Por qué rápido? Porque la vulnerabilidad se paga una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? El primero que reporta es el primero que cobra la vulnerabilidad. O sea que, si yo reporté, cobro esa vulnerabilidad y si viene otra persona y reporta lo mismo, porque, digamos, no está todavía solucionado, esa persona le van a responder que ese reporte es duplicado. No solo que no cobra nada, sino que en algunos programas puede hasta llegar a perder puntos. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que necesitamos es velocidad. O, en la jerga nuestra, automatizar cosas. Entonces, acá es donde nace la herramienta que yo he creado que se llama MyReconSH. Acá les dejo el GitHub para el que lo quiera descargar. Está ahí el repositorio. Así que, básicamente, lo que hace esta herramienta es junta todas las herramientas que le conté anteriormente y las metí en un script en Bash para lograr automatizar todo esto y hacerlo, digamos, de manera mucho más eficiente y mucho más rápido. ¿Cómo funciona? Bueno, primero necesitamos de un archivo Target.txt en el cual le vamos a poner los dominios o el scope que necesitamos analizar. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo un análisis para HackerOne. Entonces, por ejemplo, los dominios de HackerOne son estos tres. Entonces, lo cargamos en el archivo Target.txt Después, una vez que el análisis termina nos genera una carpeta en el cual vamos a tener el nombre del scope con la fecha que fue realizado el análisis y todas las carpetas con los distintos resultados. Por ejemplo, vamos a tener el Alive.txt con todos los dominios vivos de ese scope el archivo, la carpeta Cuatone donde ahí van a estar guardados todos los print de pantallas en este caso es un reporte con todos los print de pantallas de los sitios del scope la carpeta DirSearch con todo el resultado de los directorios obtenidos el listado de Endpoint los archivos JS si encontró tokens va a estar en esta carpeta tokens básicamente acá van a estar todos los resultados una vez que esto termina nosotros tenemos que tomarnos el tiempo obviamente de entrar a cada carpeta una por una y empezar a buscar a ver si encontramos alguna vulnerabilidad por otro lado lo que hace la herramienta es nos manda dos tipos de archivos perdón dos tipos de mensajes de texto a través de Telegram del bot de Telegram uno de los archivos que nos manda es nos avisa en primera instancia cuando el archivo Alive.txt es generado entonces nos envía el listado completo de todos los dominios vivos pertenecientes a ese scope y una vez que termina todo el análisis completo nos manda un mensaje avisando que el el MyRecon el análisis fue finalizado entonces nosotros una vez que nos avisa que leemos eso podemos ya ir a nuestra máquina y empezar a analizar la información ahora bien con estos resultados que obtenemos que es lo que podemos encontrar que posibles vulnerabilidades podemos encontrar bueno básicamente podríamos llegar a encontrarnos API tokens credenciales authorization BIERS LO panel de logins directory listing que quizás tengan información sensible de la compañía obviamente todo el listado de sus dominios para luego analizarlos endpoints del scope en cuestión o mismo archivos de configuración que quizás dejaron ahí por defecto y quizás tenga información que nos pueda servir ahora bien cuando empecé a trabajar en esto esto nació como un archivo como les dije al principio un archivo bash un script en bash en donde yo en mi computadora tenía todas las tools instaladas iba desarrollando el script y hasta ahí venía todo bien perfecto ahora que pasa yo dije con esto de que les conté al principio de que quiero devolver algo a la comunidad etc dije bueno si esto se lo quiero si este script se lo quiero pasar a la comunidad quiero que sea de una forma simple porque si yo les entrego solamente el bash ustedes van a tener que instalar después a mano todas las herramientas una por una digamos todas las dependencias etc etc entonces lo que hice fue dockerizar la tool para el que no conoce que es docker le hago una explicación simple básicamente docker es un contenedor en donde contiene todas las dependencias del desarrollo que uno haya hecho entonces en este caso lo que yo hice fue hacer un archivo docker file en donde cargo todas las dependencias una por una o todas las tools que mi script necesita para luego ese contenedor yo lo puedo compartir a x persona y esa persona lo único que hace es ejecuta el contenedor y ya tiene el script funcionando de manera super simple y super rápida es una explicación digamos sencilla pero más o menos para que tengan una idea para quien no sabe que es docker bien entonces acá es donde ya le muestro un poco más terminado como parte del repositorio en github para que después ustedes lo puedan ir a buscar ahora bien como como se puede ejecutar esta herramienta como la pueden utilizar ustedes bueno hay dos dos formas simples para hacerlo una es haciendo un git clon del repositorio en su máquina local o en su servidor vps entonces que hacen hacen un git clon bajan el repositorio y ahí lo que tienen que hacer es van al archivo minrecon sh y ahí lo que hacen es cargar los tokens de teleram las api de teleram para que es esto para que cuando ejecuten la herramienta después le manden justamente el mensajito de teleram igualmente esto que yo les estoy explicando ahora si entran en mi repositorio ahí está toda la explicación de cómo se debe hacer mismo también explico ahí cómo crearse un bot de teleram para lo que no lo hayan creado nunca bien y otra de la configuración que tienen que hacer es dentro del archivo docker file pueden cargar todas las apis por ejemplo en este caso correspondientes a la aplicación subfinder que es una de las herramientas que utilizamos para la búsqueda de subdominios bien una vez que generamos eso podemos hacer un docker build del my recon que es hacer un docker build es hacer una build ese contenedor la aplicación nuestra con toda esta información que le hemos cargado de las apis y una vez que ya lo tenemos hecho podemos hacer el docker run ¿qué hacemos con el docker run? bueno básicamente lo que hacemos es llamar a la herramienta nuestra my recon y le tenemos que pasar dos parámetros el parámetro menos p con el scope que queremos analizar en este caso es hacker run y el parámetro menos f que ahí le pasamos el archivo target txt que es donde el archivito donde vamos a guardar los dominios que queremos analizar en este caso de hacker y algo a tener en cuenta es que con el parámetro menos b perdón con el parámetro menos b tenemos que pasarle cuál es el directorio local de nuestra máquina donde se va a guardar todos los resultados porque si no le pasamos eso los resultados luego se van a terminar perdiendo justamente lo que nosotros queremos es tener esos resultados para luego analizarlos en búsqueda de vulnerabilidades bien y otra forma quizás más sencilla es hacerlo mediante un docker pool que es un docker pool es ir a buscar nuestro contenedor al repositorio de docker entonces hacemos un docker pool de nuestro repositorio y ya con eso automáticamente ya nos baja nuestra herramienta para utilizar y luego lo único que hacemos mediante parámetros es pasarle las APIs de telegram y las APIs de las herramientas que querramos utilizar para hacer la búsqueda de sus dominios por ejemplo en este caso las APIs relacionadas a find domain bien y una vez que termina esto como les había dicho al principio nos genera la carpeta por ejemplo en este caso hacker con la fecha de ejecución y todos los resultados que la herramienta nos da a modo de ejemplo en mi repositorio de github también pueden encontrar los resultados que obtuve por ejemplo para el análisis de hacker bond bien un pequeño bonus track personal hace poco yo ni me había enterado me lo me lo dijo un amigo integrity que es una de estas plataformas que para reportar vulnerabilidades tiene un blog semana un blog en el cual semana a semana hace una selección de diferentes tours o diferentes notas acerca de las vulnerabilidades encontradas en la semana y me encontré con esto que en el segmento tours nombraron a mi herramienta así que nada como como algo personal es algo que les agradezco a ellos y algo que la verdad que no no lo puedo creer porque algo que empezó como como dije al principio algo que empezó como un hobby como algo que empezó por estar aburrido en casa el tema de la pandemia no puede hacer muchas cosas me metí con esto y que de repente integrity lo reconozca en su blog la verdad que es algo que me pone muy contento bien demo time vamos a mostrar entonces cómo hacemos esta instalación mediante el docker pool como les dije antes acá tengo un video preparado como podemos ver hacemos docker pool a mi repositorio de docker hub en este caso lea root barra my recon que es lo que hace esto se conecta contra el repositorio y empieza a descargar vamos a adelantar un poco la velocidad primero lo que hace es descarga todo empieza a descargar todo este contenedor lo guarda localmente en nuestra computadora esto la velocidad de descarga obviamente va a depender de donde lo estemos ejecutando de la conexión de internet de nuestras casas o nuestro vps ahí ya casi termina vamos a pausar un poco para que se dé una idea esta descarga al menos en mi casa con la velocidad de internet que es alguna velocidad medianamente normal tardó dos minutos para descargar el contenedor desde el repositorio docker hub una vez descargado como les dije antes podemos ejecutar el docker run ya llamamos a nuestra le damos le ponemos un nombre en este caso menos menos name main recon llamamos al contenedor que bajamos y ya tenemos nuestra herramienta a disposición para poder utilizarla como nos dice acá en el ejemplo tenemos que utilizar parámetros menos p y menos f o sea que básicamente sin tener ninguna tool instalada localmente en nuestra computadora haciendo esta instalación de esta forma en dos minutos logramos ya tener nuestra herramienta lista para empezar a hacer bug antes bien sigamos ahora bien que pasa yo les decía y también dado el nombre de la charla el tema de automatizar primero empecé automatizando mediante un script en bash luego lo terminé automatizando en en docker ahora bien después llegó algo más a mi mente que es el por qué no también automatizar la creación del vps que es un vps para el que no conoce o por qué nombré tanto hasta ahora en la charla el vps vps es un servidor virtual en la nube en el cual básicamente si contamos con un servidor de estas características es un servidor que va a estar siempre prendido a nuestra disposición muchas veces me preguntan si para hacer bug wanting necesito un vps si necesito si lo puedo hacer desde mi computadora en mi casa la respuesta es que lo podemos hacer desde de las dos formas o sea lo puedes hacer en tu computadora en tu casa y en un vps también ahora cuál es la diferencia la diferencia principal y al menos porque a mí me gusta utilizar un vps porque el vps no se apaga nunca yo ejecuto un script el vps va a estar prendido todo el tiempo ese script puede durar horas semanas o meses y nadie me lo va a pagar ahora qué pasa en tu casa puede pasar que se corte internet puede pasar que se corte la luz o mismo puede pasar que la computadora que estás utilizando para hacer un guante te la tengas que llevar a otro lado entonces si pasa alguna de esas cosas el script se corta entonces en este caso está en la decisión de cada uno pero bueno una opción es un vps entonces acá le quiero mandar un saludo grande a un gran amigo Arseño que de hecho también va a estar presentando la tool que armó acá en la 8.8 le mando un abrazo grande que básicamente me ayudó mucho en esto él de hecho él tiene su proyecto de automatización de vps que básicamente se lo tomé prestado para poder también automatizar parte de mi herramienta My Recon ¿de qué trata esta automatización? primero tenemos la creación del vps para la creación del vps necesitamos por un lado Terraform Terraform es lo que nos ayuda a Terraform es para lo que es toda la infraestructura por código y luego para el vps necesitamos de DigitalOcean que es un proveedor que nos nos ayuda mucho para todo lo que es la la creación de los vps lo que necesitamos nosotros en este caso es contar con la API de DigitalOcean por otro lado está la configuración para configurar nuestro vps podemos contar con Ansible para la parte de configuración y luego vamos a contar también con File2ban que es para darle seguridad a todo lo que es el acceso por ssh y bueno justamente también el vps va a tener Docker para poder llamarnos al Docker Hub y bajar nuestra herramienta y bueno y por último el acceso que el acceso va a ser por ssh acá les dejo también para el que lo quiera probar mi repositorio de GitHub ahí lo pueden descargar y ya empezar a utilizarlo bien demo time vamos a la próxima demo perdón acá está bien acá también tengo un video para poder hacerlo un poco más rápido y lo que vamos a hacer es lo siguiente yo acá estoy parado en mi máquina local entonces lo que hacemos es hacemos un git cloud de mi repositorio vps guión myrecon ya con eso tenemos la primera parte entramos a nuestra carpeta myrecon y ahí podemos ver nuestro repositorio lo primero que tenemos que hacer es crearnos una carpeta que se llama credential ¿qué vamos a hacer en esa carpeta? lo que vamos a hacer ahí es crear nuestras llaves de SSH para poder conectarnos al servidor ahí ya por ejemplo con este comando SSH keygen podemos crear las llaves SSH bien y una vez que tenemos ya eso realizado lo que hacemos es entramos a la carpeta de DigitalOcean y ahí vamos a empezar a usar la aplicación que les comenté antes Terraform Init que acá lo que vamos a hacer es empieza toda la configuración del vps ahí empieza a cargar todos los archivos de configuración toda la información que nosotros que ya está cargada en mi repositorio ahí lo que hace es bien ahí voy a pausar un segundo por ejemplo acá nos dice que ya está listo para ser inicializado nuestro nuestro Terraform así que ahora seguimos un poco más el video hacemos un Terraform Apply y ahora se empiezan a cargar todas las las configuraciones que nosotros tenemos creadas en nuestros archivos de configuración de nuestro repositorio de GitHub ¿qué significa esto? que mediante esta configuración le va a pasar cómo nos vamos a conectar en este caso por SSH nos va nos va a crear el servidor con la memoria que nosotros le hayamos dicho con la cantidad de espacio en disco que nosotros le hayamos dicho y entre tantas cosas más nos va a pasar la IP esto lo que voy a hacer es adelantar un poco porque esto sí que tarda un poquitito no tarda mucho pero bueno el tiempo es medio acotado por ejemplo ahí voy pausando así les voy mostrando mientras tanto por ejemplo en este caso nos muestra ya la IP que es 68 183 51 47 entonces ya de esta manera automáticamente ya sabemos ya nos entrega cuál es nuestra IP para conectarnos al servidor luego acá podemos ver acá abajo que ya está empezando a instalar lo que es el File2Bank que era este sistema de seguridad para la conexión SSH ahora vamos a darle un poquito más de velocidad sigue haciendo todas las configuraciones ahí empieza a hacer un update del File2Bank empieza a instalar todos los paquetes de updates que necesita el el servidor en este caso es un Ubuntu pauso un poquito más acá podemos ver que Yenta agregó las la configuración para la instalación de de Docker acá está haciendo un update y un install de Docker C que es la instalación justamente de Docker vamos a adelantar un poquito más ahí está creando el usuario Docker ahí nos sigue diciendo cuál es nuestro IP datos a tener en cuenta acá ya nos avisa que se empezó a bajar la imagen del MyRecon que quiere decir esto que lo que les dije antes se conecta al Docker Hub y empieza automáticamente a descargarnos nuestra imagen de la herramienta MyRecon adelantamos un poco acá lo que empezamos a hacer es la parte de configuración de la consola para que se vea más bonita digamos bien hasta acá para que se den una idea obviamente lo fuimos adelantando por una cuestión de de tiempos pero de no tener nada nosotros estábamos en nuestra computadora sin nada instalado sin ninguna tool ningún VPS nada y no sé si lo llega a la ver en pantalla pero en 8 minutos casi 8 minutos clavados ya tenemos nuestro VPS acá nos avisa que ya se completó exitosamente toda la instalación y la configuración y nos dice cuál es nuestra IP para conectarnos entonces qué vamos a hacer ahora vamos nuevamente a darle play y nos vamos a conectar justamente por SSH como les había comentado ahí le pasamos el usuario el usuario es MyRecon todo esto está en el repositorio de GitHub ahí explica bien todo pero por qué nos conectamos con el usuario de MyRecon porque justamente en en los archivos de configuración de Terraform le decimos cuál es nuestro usuario bien nueve minutos y ya estamos adentro de nuestro servidor VPS o sea ya estamos listos no teníamos nada y en nueve minutos ya podemos ya estamos listos para empezar a hacer BookWanty vamos a ir adelantando un poquito más entonces ahí lo que hacemos es corremos el Docker Hub como pueden ver MyRecon instalados pero bueno la idea es ver un poquito cómo funciona entonces ¿qué hacemos? creamos una carpeta por ejemplo la llamé BookWanty creamos el archivo target txt en este caso le pasamos el dominio de hacker1.com lo guardamos y una vez que tenemos ya eso creado nuevamente volvemos a ejecutar el Docker Run como les había contado al principio le pasamos la opción menos B con nuestra carpeta local para que pueda guardar toda la información le pasamos luego el parámetro menos P hacker1 que con eso va a crear la carpeta hacker1 y luego le pasamos el menos F target.txt bien como podemos ver ahí empieza a ejecutar la tool y automáticamente empezó ya a buscarnos todos los subdomes correspondientes a hacker1 vamos a esperar un ratito más bien acá voy a cortar la ejecución de la tool imagínense que esto puede llevar horas bien acá para modo ejemplo podemos ver que ya tenemos creada nuestra carpeta hacker1 con la fecha de ejecución de la tool entramos ahí y por el poquito tiempo que lo corrimos esto es lo primero que nos muestra que son los archivos de subdominos encontrados por amas asset find de los find domain bien eso es un poco lo que encontró ahora bien entonces para que se den una idea en 13 minutos de no tener nada configuramos un servidor VPS y empezamos a hacer book antes en 13 minutos algo super super rápido ahora bien un detalle más que pasa si por algún motivo en particular queremos borrar el VPS simple salimos del VPS y lo que hacemos es corremos terraform destroy y automáticamente empieza a ejecutar esto tarda nada unos pequeños segundos no más lo adelanto igual un poquito por las dudas bien y ahí ya nos informa que el servidor VPS ya ha sido eliminado si nosotros nos queremos conectar al mismo ahí volvemos a intentar y ya no podemos se queda ahí pensando porque no encuentra digamos esa dirección IP ya que no ya no existe ese servidor lo dimos de baja ahora bien let's play vayamos a hablar un poco ahora que un poco la vida real un poco como me fue a mi con el con el con esta herramienta bueno pasó algo muy loco que yo la yo la herramienta la presenté por primera vez en la eco party entonces hasta ese día le dediqué mucho tiempo a bueno obviamente el preparado de la charla el preparado de la tool probar que todo funcione y demás pero hasta ahora no la había como no le podía sacar jugo en el book wanting o sea entonces una de mis como mis objetivos era que listo termina la eco party termino de dar la charla y empiezo a hacer un poco de book wanting tal es así que justamente aparece el primero de octubre se hace público el scope de Red Bull mediante la plataforma de Integrity como podemos ver acá esto se publicó por Twitter y bueno mucha gente se sumó a querer pegarle a Red Bull particularmente porque me gustó a mi el scope o porque yo me quise meter primero porque Red Bull es una marca que conozco hace un montón me gusta Red Bull tomo siempre y es una marca que siempre me gustó por las cosas que hace por los deportes extremos y demás y por otro lado dije sería o quizás como una buena chapa tener quizás alguna vulnerabilidad aprobada por Red Bull entonces dije bueno voy a meter a ver de que se trata esto yo en Integrity ya estaba registrado pero no tenía ninguna vulnerabilidad reportada hasta el momento entonces bueno me meto Integrity como le dije al principio empezamos a ver cuál es el scope y como podemos ver tenemos asterisco punto Red Bull punto com y Red Bull Media House punto com y después nos dicen que podría haber como dos mil trescientos dominios más básicamente todo lo que tenga el logo de Red Bull entraba dentro del scope entonces bueno dije empecemos a analizar y bueno automáticamente puse a trabajar mi script mi herramienta My Recon y mágicamente el 3 o sea como les dije esto se esto se publicó el primero de octubre yo el primero de octubre puse a correr la herramienta en mi VPS y el 3 de octubre terminó el escaneo y me llega este mensaje de Telegram que el el Recon había sido completado para Red Bull automáticamente me conecté al servidor acá tenemos como les dije antes tenemos la carpeta Red Bull con fecha 1 del 10 del 2020 acá están todas las carpetas que la tool nos devuelve y como podemos ver le hice un cut al LiveDXT y nos devuelve que más o menos teníamos 2400 sitios para analizar en este caso dentro de esos 2400 sitios hay sitios que tienen HTTPS o HTTP entonces quizás algunos sitios estén repetidos por eso y por otro lado y acá le mando un saludo grande a Mauro que es el el creador de DeerSearch dentro de con mi tool lo que hago es un grep a todos los archivos que me devuelvan status 200 dentro de la búsqueda de directorios entonces el resultado de ese cut fue de más o menos 48600 líneas que devolvían status 200 entonces ¿qué hice? como les dije anteriormente tuve que entrar al BPS empezar a ver resultado por resultado analizar ver que había y gracias a eso el happy hunting logré reportar una vulnerabilidad alta y una vulnerabilidad crítica no puedo decir mucha más información porque por una cuestión de confidencialidad y disclosure no se puede contar de qué se trata pero bueno vean cómo automáticamente logré con esta herramienta llegar a estas dos vulnerabilidades en otro caso no lo podría haber hecho o por lo menos me hubiese tardado mucho más tiempo yo acá lo único que hice fue ejecutar la herramienta en el BPS seguí con mis cosas de hecho mientras esa herramienta mientras mientras mi herramienta corría hice un análisis manual en el cual encontré dos vulnerabilidades una no me la aceptaron y otra fue duplicada fue duplicado y al otro día me fui a dormir me levanté y tenía el mensaje de Telegram que ya estaba el todo el recon ya finalizado así que nada empecé a buscar 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 y llegué a esta 12 vulnerabilidades una alta y otra crítica lo loco de Red Bull que no les había contado al principio es que no dan plata sino que dan packs de Red Bull en este caso me corresponden 9 packs 6 packs por la vulnerabilidad crítica y 3 packs por la vulnerabilidad alta así que yo estoy en Argentina esperemos a ver si los packs llegan pero bueno fue algo la verdad que divertido es un scope la verdad muy amplio hay muchas cosas para seguir reportando creo que al momento de hoy creo que hay algo así como 900 reportes ya así que es un scope lindo para practicar para jugar para aprender la verdad que está bueno por ejemplo en mi caso las vulnerabilidades que reporté no las había reportado en otros lados así que fue como un aprendizaje tener que hacer una POC y demás así que está bueno así que con esto que quiero decir just do it háganlo anímense me ha pasado encontrarme con gente que que nada que quizás por miedos o por no saber o por x cosas no daban ese paso que le faltaba y yo siempre digo que vayan por más o sea si no saben algo pregunten no duden de preguntar siempre va a haber alguien que le va a responder pueden empezar googleando grupos de telegram comunidades como estas que hacen este tipo de eventos donde siempre se aprende hay mucha gente queriendo explicar y mucha gente queriendo enseñar así que no tengan miedo háganlo como les expliqué en mi caso algo que empezó como un hobby como un pequeño script en Bash terminó en una herramienta de automatización y no solo que terminó en una herramienta sino que logré estar dando esta charla entonces es algo que no me lo esperaba y eso es por una cuestión de digamos de animarse animarse a más así que bueno nada un poco de algunas referencias a estos grosos que la verdad que mi tool lo que hace es juntar otras tools de otras personas sin esas herramientas la verdad que mi tool seguramente no existiría así que ahí le dejo un poco los repositorios git de cada tool que integran mi herramienta la verdad que esos tipos sí que son grosos de verdad así que nada gracias a ellos por sobre todas las cosas quiero agradecer a la comunidad de BookBank Argentina al Mago y a Yami que la verdad que nada ellos dos formaron la comunidad en Argentina y es parte de que te den esa motivación y que si no sabes algo le puedes preguntar y ellos te van a responder nos dan el espacio o nos dieron el espacio para que nosotros tengamos esa confianza de que podemos si queremos algo lo podemos hacer así que un abrazo grande a ellos dos y bueno y a toda la banda de los chicos justamente de BookBank Argentina que nada que ellos es mucho apoyo de ellos también de que nos motivamos entre nosotros si alguien no sabe el otro pregunta mismo los agradecimientos que recibí de parte de ellos por la tool que hice o las recomendaciones que me iban haciendo así que un agradecimiento a todos ellos y bueno y obviamente a toda la comunidad de la 8.8 a toda la organización por darnos el espacio por permitirnos estar dando charla acá poder compartir con la comunidad nuestros proyectos así que también muchas gracias a ellos que que nos abren la puerta para que nosotros podamos presentar nuestras cosas y poder llegar a la comunidad así que muchas muchas gracias y bueno nada si me quieren hacer alguna pregunta si quedaron algunas dudas nada no duden en contactarse por telegram por telegram que en telegram es lea root y mi twitter es leapintos así que si tienen alguna duda algún feedback si les gustó la herramienta si no les gustó si alguna mejora que se le pueda hacer o lo que fuese me mandan un mensaje que que sin drama le voy a estar respondiendo así que muchas gracias sigan con el resto de charlas de la 8.8 y bueno nos estamos viendo gracias